La gente ha crecido pero si es que es lo mismo Y tú con sí creído vayas a la mierda Que acá toda la gente solo siente furia La furia es reciclada porque la gente es asada La furia es reciclada porque la gente es asada La furia es reciclada porque la gente es asada La furia es reciclada porque la gente no aparece La furia es reciclada porque la gente no Exporta ¡Gracias! 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 Pésimo el arbitraje, la verdad Son unos descarados estos dos ¿Son unos descarados? Descarados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!